Hola como van todos y comenzamos un nuevo vídeo y esta vez vamos a ver sobre la nueva actualización de World Tanks la 1.11.1 la cual trae muchas cosas nuevas pero las más impresionantes son los nuevos tanques pesados italianos que no solo son italianos y son pesados sino que tienen también un autocargador muy parecido a los que utilizan los medianos pero bueno vamos a ver qué es lo bacano de esto ahora sí el primer tanque italiano que podemos comprar y utilizar en World Tanks es el carro de asalto dice así de asalto, no sé cómo sale en italiano, P-88 que es el primer tanque tier 7 pero lo malo de este tanque que es aunque sea italiano, no, aún no posee el autocargador italiano que conocemos bien entonces solo es como que sí, tengo el tanque pesado pero no el autocargador entonces bueno comparemos este tanque tier 7 con otros tier 7 que también son muy buenos pero vamos a ver si vale realmente la pena tenerlo sino solo pasar al siguiente que sí tiene el autocargador ahora vamos a comparar el carro P-88 que es el primer tanque pesado italiano que tenemos tier 7 con otros grandes pesados tier 7, entonces lo vamos a comparar con el IS, el T-29 y el Tiger primero entonces lo primero que podemos ver es la penetración, muy buena la penetración, muy parecida al Tiger y a comparación del IS que es de apenas 175, muy mala realmente la del IS y muy buena la otra el daño es muy bueno realmente, la velocidad del proyectil es realmente muy buena, muy rápida para disparar desde lejos, la dispersión y la elevación realmente es buena, el peso, la velocidad es realmente muy rápido el tanque, realmente parece igual al del Tiger, es realmente muy rápido el tanque podemos ir rápido a sitios solamente, el blindaje si es bastante patata, realmente es bastante de papel entonces toca tener cuidado a que no lo maten a uno muy rápido porque también la vida es bajita es apenas 1250, yo esperaría al menos 1300 por el poco blindaje realmente y pues que el tanque cuesta 1.480.000 monedas y la munición cuesta 435 monedas cada proyectil bueno, bastante bueno a comparación de los grandes tier 7s ahora si, el primer tanque pesado, tier 8 que podemos comprar sin dinero de verdad, que no sea premium es el proyecto, cada vez que leo proyecto pienso que es mediano el proyecto CC55 modelo 54, si, nombres largos, toca resumirlo es el primer tanque con autocargador de su nación a comparación del bisonte C45 que ya lo tenía, pero este era premium este tanque se puede investigar en el juego y ahora podemos comparar si realmente ese tanque vale la pena con ese nuevo autocargador a comparación de otros grandes tier 8, ya hagamos la comparación con otros grandes bueno, ahora si comparamos el proyecto 54, que es el tanque tier 7, tier 8, digo tier 8 con el autocargador, ahora este si tiene el autocargador italiano lo comparamos con el anterior tanque también pesado, bisonte, que era premium el carnavón y el email, como podemos ver, tiene mayor penetración en el proyecto a comparación del bisonte, este mouse no me funciona y el email también tiene muy poquito, lo podemos comparar el daño si es bastante bajo, pero realmente la penetración es muy importante lo importante aquí, como se ha dicho, es el autorrecargador que se demora 12 segundos en recargar un proyectil en total tiene 3, realmente y cada uno se demora en disparar 3,5 segundos a comparación del bisonte, que era 3 y el email, que era 3 hay otras cosas importantes que podemos ver aquí en Gallobusco la depresión, que es bastante mala realmente, por un grado, pero bueno la velocidad es bastante rápido el proyecto, más rápido el bisonte realmente pero el proyecto pues ahí la hace competencia que digamos y hablando de armadura, la armadura del proyecto sí es bastante mala comparación del bisonte eso sí, bueno, si no contamos el blindaje extra exterior o qué más tiene que no se cuenta acá, sino que ya vamos a ver cuando lo damos en 3D vamos a darnos cuenta de que el proyecto tiene menos blindaje que el bisonte ahí sí podemos darnos cuenta que el premium va ganando ahí la vida, la vida 1450 tiene 50 puntos más de vida que el premium pero aún así pues no es lo mejor y el carnavón tiene 1600, bueno, se imaginan y bueno, el tanque cuesta 2.600.000 y la munición cuesta 765 bueno, el proyecto 64 para ser el primero que no sea premium me parece bastante bueno aunque aún le falta bueno, aquí podemos ver al proyecto CC 55 modelo 54 nuestro tanque tier 8 tier 8, iba a decir tier 9, tier 8 15, tier 8, sí, exacto y como podemos verlo aquí podemos ver el blindaje que tiene que es el tanque que les digo que no tienen tan buen blindaje entonces vamos a ver cuánto blindaje tiene si ponemos aquí en híbrido a ver si nos deja ver si esto deja, claro, gracias, mouse listo, vamos a ver, listo obviamente que como que a cualquier tanque la parte más, digo, menos resistente sería la parte de abajo como podemos ver esta parte es más penetrable la parte de aquí del chasis también pero obviamente que la torreta sigue siendo más difícil penetrarla como podemos ver es complicado en este lado en este lado sigue siendo un poquito más fácil pero si ustedes se lo encuentran no le disparen la torreta sino disparen en la parte de arriba de observación de esta parte de arriba si es más fácil pero toca tener buena puntería realmente y si no aseguren con la parte de abajo entonces veamos el tanque que realmente es lindo el tanque verlo desde aquí con ese cañón larguísimo como pueden ver eso mide como yo que sé como 2 o 3 metros gigante pero bueno bastante genial este tanque pesado y ahora el tier 9 que es muy parecido al tier 8 que es el proyecto C50 modelo 66 que es el tanque italiano tier 9 que también tiene el autocargador de su nación pero realmente es muy parecido al tier 8 pero pues para el tier 9 entonces comparemoslo con otros grandes de tier 9 pesados ahora vamos a comparar el tanque tier 9 proyecto 66 si aquí lo tienen resumido con el E75 también un grande tier 9 el T54E1 y el IS32 y son tanques realmente muy diferentes y por eso los quiero comparar realmente lo importante de esto como podemos ver la penetración la penetración en el proyecto 66 es de 242 realmente muy parecido a los demás 246 248 pero no me parece tan mala para el tier 9 y ser autocargador el daño 400 bueno realmente para ser autocargador y como podemos ver aquí el T54E1 también es un autocargador con 4 proyectiles en su cargador a comparación del proyecto que tiene 3 siempre tienen 3 hasta el tier 10 realmente la velocidad del proyectil esto me parece muy importante y muy poca gente lo tiene en cuenta al disparar desde lejos es muy rápida la velocidad del proyectil de 1000 a comparación de el E75E1 que tiene 920 otra cosa que aquí dirá el tiempo para recargar los 3 proyectiles es de 12.46 segundos se dan cuenta para recargar los 3 y a comparación del T54E1 es de 35 segundos realmente muy lento para cargar solo 4 proyectiles como lo pueden ver elevación y dispersión son realmente muy buenos que más les muestro la velocidad es bastante rápido el tanque 45 12 35 38 es uno de los mejores realmente el blindaje el blindaje si pueden darse cuenta ya lo vamos a ver cuando lo pongo en 3D o lo veamos realmente bien el blindaje es realmente muy bueno el tanque cuesta 3.600.000 y pues cada bala cuesta 970 muy bueno y ahora si lo que estamos esperando el tanque tier 10 italiano con el autocargador que es el nombre me fascina el nombre se llama rinocerontes que nombre de animales me fascina como el bisonte rinoceronte ya rinoceronte no tiene letras números pleno rinoceronte este obviamente que posee un cargador como los medianos pero lo que me parece muy interesante es que tiene una torreta muy parecida a los que tienen los tanques medianos suecos ya van a ver cuando les muestre el tanque en 3D que es bastante chistoso como es la torreta el tanque realmente parece como si fuera un tanque antitanque un mediano pero muy bacano el tanque y se merece la distinción de rinoceronte y bueno es el nuevo temor de los tanques tier 10 que si uno se lo encuentra con muy poca vida realmente uno pierde bueno y aquí tenemos al rinoceronte que como pueden ver se ve hermoso el tanque con esta torreta lo más de extraña entonces como pueden ver el cañón hasta sobresale cuando uno apunta hacia abajo muy bacano y veamos ahora en que parte se podría hacerle daño entonces pongámoslo en modo colisión y pongámoslo aquí de frente entonces la parte donde se le da más daño es en la parte de abajo como raro en esta partecita y tal vez en el chasis pero no ya pueden ver el chasis ya se mejoró bastante ya más complicado hacerle daño en la torreta pero me di cuenta que aquí hay un punto débil nuevo déjenme yo lo busco pongámosle que apunte acá y si al parecer este pedazo de la torreta que está arriba yo lo pongo en híbrido pongámoslo en visual este pedazo de la torreta es el nuevo punto débil mírenlo para que se acuerden cuando vean ese trinoceronte dispárenle a este punto que es el que más fácil se le puede hacer daño o en la parte de abajo en esta parte si no tanto porque es más complicado pero realmente bacano el tanque 0 bueno aquí podemos comparar en TanksGG que ustedes saben que es una página donde todos pueden utilizarla y simplemente hay que poner que sea la 1.1 para poder hacer lo que yo estoy haciendo pues si quieren comparar al trinoceronte con otro tanque yo lo comparé con el AMX50B que es el francés el T57 y el Super Conqueror que son tanques bastante parecidos a la jugabilidad que tendría el trinoceronte lo principal que podemos ver es la penetración 268 muy buena la penetración la podemos comparar digamos con la del Conqueror que tiene 259 y aún así le queda le falta un 11 milímetros de daño también buenísimo 490 este cañón de este tanque va a ser letal realmente el tiempo de recarga de proyectiles de 15 segundos bastante lento aunque recarga 3 pero como podemos ver el AMX50B y el T50 pesador tienen 4 proyectiles pero para recargar los 4 tienen que esperar 29 segundos casi 30 y aquí 24 segundos mientras que aquí si tenemos en cuenta la bonificación esperamos solo 7 segundos y recargamos un proyectil es como si estuviéramos con el Super Conqueror o sea hay que saber manejarlo y si se sabe manejar podemos hacer mucho daño la munición no me gusta que sea muy poquita realmente porque en los tanques que tienen el autocarregador uno siempre gasta mucha munición entonces me parece algo malo la cantidad de munición la elevación y la depresión me parecen bastante buenas como vieron en el video de 3D o si no lo han visto lo verán que la torreta se deprime por decirlo de alguna forma y se levanta el cañón lo más debajo ya van a ver esto si es lo malo que si le bajó la velocidad no tanto pero antes eran más rápidos porque podemos ver que el MX 50B es rapidísimo como pueden ver 65 y 20 mientras que el trinoceronte 40 y base es bueno pero podría ser mejor es más rápido que estos T57 Pesadio y el Super Conqueror pero realmente vamos a ver en la parte del blindaje que aquí debería ser más rápido un poquito más el Inoceronte armadura realmente de torreta si está muy cheta pero como pueden ver hay una parte en el cañón en el cual se puede penetrar muy fácil entonces realmente es bastante patata esto porque uno nunca le va a disparar a la torreta en sí sino al cañón en sí el de blindaje del chasis la parte de abajo realmente sigue siendo malita entonces les digo realmente la velocidad ahí les faltó y la vida solo 2000 de vida deberían tener al menos 2100 o mira como el Super Conqueror 2400 que este tanque muy fácil le pueden hacer daño pero también muy fácil puede hacer daño con todo este penetración y daño entonces toca jugarlo y ver si se tiene que arreglar pero por el momento le faltan cositas pero por ser apenas una prueba técnica como pueden ver acá arriba pues me parece muy bueno el tanque de abril y bueno cuesta 6.100.000 como cualquiera y la munición sí es bastante cara 1310 por cada proyectil entonces aquí podemos comparar el sexy sinoceronte y los autocarregadores de los tanques pesados no es lo mismo que los tanques mayanos tiene una pequeña diferencia que hace que realmente estos tanques pesados valgan la pena comprarlos y no solo tener los medianos veamos bien cómo es esta nueva dinámica que tienen estos autocarregadores cuando un proyectil se va cargando en el cañón si uno realizara un disparo antes de su completa recarga recibiría una bonificación en tiempo al nuevo proyectil que se va a cargar y para saber cuándo se haría este descuento en tiempo debemos observar un marcador en el descuento del tiempo que se va a iluminar al momento de la recarga para saber cuándo se va a realizar esta bonificación al momento de disparar es algo enredado pero realmente es muy cheto entonces les voy a explicar que si uno dispara cuando falta 8 segundos para recargar el proyectil la bonificación al nuevo proyectil que se va a lanzar va a ser del 16% o sea que ya no va a tocar esperar creo que son 16 segundos en el ritmo ceronte sino que tendríamos que esperar como 12 segundos realmente es una bonificación buena pero si uno dispara faltando 6 segundos en el cañón la bonificación será del 33% y si uno dispara cuando faltan 3 segundos o menos faltando casi un segundo la bonificación será hasta el 50% o sea ya no serían 16 segundos sino serían como 7 segundos realmente muy bueno cuando faltan solo 3 segundos para la bonificación del 50% el tanque va a realizar bueno los indicadores van a iluminarse y va a realizar un tipo de sonido que va a indicar que pues puedes disparar y vas a recibir vas a recibir la bonificación del 50% esto es lo mejor pero también hay otras cosas que añadieron en la nueva versión que es los pelotones ahora entiendan una pequeña mejora que es que podemos buscar jugadores con diversos filtros uno mismo estos serán seleccionados al azar al azar no sino teniendo en cuenta unos factores que es la cantidad de vehículos que tiene la persona en el garaje o sea si uno tiene muchos vehículos en el garaje lo van a poner con una persona que tenga muchos vehículos también la cantidad de batallas si tú tienes 50 mil partidas o 50 mil batallas la otra persona va a tener también 50 mil o 49 mil o 51 mil muy parecidas y lo más importante que dicen que es la clasificación que ustedes tengan que sea muy parecida en el salón de la fama los tanques seleccionados por los jugadores del pelotón se podrán observar en los costados de nuestro tanque con sus personalizaciones si tiene alguna skin si tiene alguna calcomanía todo se podrá ver un detalle como que se recuerda el servidor que uso con anterioridad que es una nueva implementación en la versión se puede visualizar el tiempo estimado cuando se daña un módulo lo podemos ver en segundos obviamente 10, 5 segundos lo podemos ver y ahora el círculo de rayos X alrededor del tanque que es como unos 50 metros será visible en el mini mapa con un color azul este rayos X nos sirve para detectar un tanque que literalmente esté al otro lado de un edificio que no podemos observar directamente mediante los rayos X lo podremos observar bueno espero que les haya gustado este nuevo video sobre la nueva versión que va a salir de War Tanks que me parece muy interesante con los nuevos tanques pesados como el rinoceronte que yo creo que va a ser mi nuevo tanque favorito y quiero conseguirlo va a ser complicado pero voy por él entonces bueno espero que les haya gustado el video espero que les haya entendido espero que me haya entendido y nos vemos en algún otro siguiente video que esta vez sí me moré bastante en hacerlo bueno chao chao hola comandos ya comenzamos un nuevo video y esta vez vamos a hablar de los antitanques de las artillerías no porque sería un poquito aburrido bueno después de hacerle un poquito aburrido un poquito aburrido un poquito aburrido